Mi nombre es Maya Rasuriz, soy directora de Arte y Publicaciones de Fundación Mar Adentro. Estamos aquí hoy día en el encuentro poligonal número 4, que se titula Nuevas narrativas para la regeneración. Y este es un programa que busca, en el fondo, invitar a artistas, científicos y profesionales de distintas disciplinas a juntarse y dialogar sobre un tema en específico que en este caso fue el abordar las narrativas desde la ciencia ficción, desde la regeneración y pensar en cosas como la oscuridad, la luz, los fondos submarinos y el suelo como potenciales lugares para pensar en esta regeneración. Hicimos un proyecto aquí con el colectivo Hipericon, que es un dúo de artistas que se dedican a generar obras con arte generativo, que ocupan la inteligencia artificial para generar nuevos imaginarios en torno a la oscuridad y la especulación y la curiosidad y la astronomía. Como última parte del día vamos a contar también con una experiencia de artistas fuera al aire libre, que es una instalación sensorial que invita a oír, también desde el tacto a interactuar con el misterio. Las redes de escucha micelar es una colaboración que hemos estado desarrollando con Rodrigo Ríos Zunino en la que buscamos percibir frecuencia o información muy importante para los hongos pero que es muy difícil de percibir, de poder ver. Por ejemplo, las redes de micelio que permiten la vida en la Tierra pero que muchas veces al tratar de entenderla, de observarla, se escapan por su misma fragilidad, por su escala también, pero sin embargo están ahí. Entonces es un ejercicio como de intentar escuchar, observar y sentir estas redes. Gracias. 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 Gracias.